Música Mi nombre es Ariel Baños, yo soy economista especializado en estrategias de precios y soy el presidente y fundador de Fijaciondeprecios.com Esta organización surgió en el año 2005 y desde entonces ha crecido sustancialmente hasta convertirse en la principal referencia en materia de información, capacitación, sobre estrategias de precios en todo el mundo de la España. Es la primera organización especializada en pricing. Pricing es el enfoque profesional de las decisiones de precios. El precio es, de algún modo, la variable con mayor poder para impactar en los resultados de las empresas. Por esta razón, a nivel internacional ha surgido una corriente que propone justamente aplicar nuevas herramientas e instrumentos para gestionar los precios dentro de la empresa. El precio es la variable que tiene mayor impacto en el resultado, aún más que variables tradicionales dentro de la empresa, como ser los costos o el volumen de venta. Por esa razón, es muy necesario aplicar herramientas y conceptos que nos permitan tomar el control de esta variable. Una tendencia internacional que ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años es que las empresas han empezado a incorporar profesionales especializados en gestión de precios y han, de algún modo, armado también áreas internas que se especializan en el manejo de los precios. Es de prever que en los próximos tiempos las empresas comiencen a incorporar dentro de sus estructuras áreas específicas para gestionar los precios, ya que se trata de una variable sumamente importante. Fijaciondeprecios.com Fijaciondeprecios.com es, de algún modo, una usina de conocimiento en materia de pricing en el cual pueden encontrar diferentes artículos, noticias, novedades acerca de publicaciones y capacitaciones para todos aquellos que estén interesados en incorporar nuevos conceptos en materia de gestión de precios dentro del mundo de habla hispana. Los invito a todos a visitar la página y a, de algún modo, interactuar, realizar comentarios y sugerencias para, entre todos, colaborar al desarrollo de la gestión de precios dentro del mercado de habla hispana. Pueden suscribirse a Fijaciondeprecios.com en forma gratuita y, de esa manera, acceder a toda la base de datos de artículos especializados que se encuentran dentro del sitio web y también recibir mensualmente el newsletter con las principales novedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!